Me han puesto muchos nombres. Espadachín felino. El macho gato. El gato que susurraba la leche. Soy el gato con botas. Ole y ole. Tú, lánzame. Y el resto, que suene la música. ¡Eh, gigante! ¡Hey! ¿Queréis ver algo, Molón? ¡Gracias! ¡Sois los mejores! ¡Podéis ir tranquilos! ¡Buenas noches! ¿Seguís aquí? ¡Muy bien, muy bien! Solo una canción más. Esta se titula... ¡La leyenda jamás morirá! Tengo malas noticias. Has muerto. ¡Doctor! ¡Tranqui! ¡Soy el gato con botas! ¡Tengo nueve vidas! ¿Y cuántas veces has muerto ya? Las mates se me dan fatal. Hola, señorita. ¿Le gusta el gazpacho? ¿Esto lleva marico? ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mirad! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirad! 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 ¡Que perro! ¡Te ven, Meciozai! Ricitos de oro y los tres ozos. ¡Familia criminal! Se suponía que estabas muerto. ¡Nunca fallas! ¡Siempre que me junto contigo, todo va mal! Confía en mí. Tienes que confiar en él. ¿Has visto qué mirada? ¿Eso te parece mono? ¡Ah! ¡Y con las patitas! ¡Es súper cuqui! ¡Lo hago bien! ¡Para! ¡Que te va a dar un patatuz!